Lloré más, sufrí más por no perderte Tal vez no hubiese sido así con un poco de suerte Me convencí que para ti fue diferente Y le fallaste a un otro plan, que era para siempre Llámame si quieres verme, que aún me quedan más preguntas Y aunque digas que no ha sido justo Volver a verte a mí ya no me asusta ¿Y por qué no te atreves? Sabes que lo sientes Y aunque le des la vuelta al mundo Tú volverás al mismo punto Es que esta historia no se acaba No quedara la nada Pasábamos las noches y las madrugadas Dando vueltas como locos por la cama De modo bien pa' que nadie nos molestara Todo era único, eso es lo tú y yo Cualquier pelea acababa en el sillón Comiéndonos, besándonos Y amame si quieres verme, que aún me quedan más preguntas Y aunque digas que no ha sido justo Volver a verte a mí ya no me asusta ¿Y por qué no te atreves? Sabes que lo sientes Y aunque le des la vuelta al mundo Tú volverás al mismo punto Lloré más, sufrí más Por no perderte Tal vez no hubiese sido así Con un poco de suerte Sincronizaciónizada